qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de dos fútbol punto cero en el que hoy toca la mamorra de raccooper es una de las pequeñas islas pequeñas por decir algo de las islas estas nuevas que han aparecido con las actualizaciones y demás en el mundo de 2019 en la parte superior en noreste del mapa parece que es fácil pero hay que fiarse nunca así que veis que no os hacéis los logros de una ya compra una llave y volver así que nada y como os digo si os gustó el vídeo dale a like dale al suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo en la isla de muerta en la isla de moon y donde estábamos un mapa más arriba cuando dejan los caníbales y de arriba de los caníbales ahí empiezan otros bichos son matorrales y cosas así pues entre eso está algo que tú eso que son las misiones de alineamiento o la del tesoro los doplones eso va a la milicia coge la misión y ya y luego lo tiene que entregar el castillo de magna y será otra zona que me quite para después nada más ir recogiendo la misión de de busque captura y cosas así lo tuve que dejarlo en fin ahora cuando suba de nivel lo que está lo que está en el mercasaco me pasare a íntegro me pasa que necesito hacer búsqueda de tesoro para comprarme el scroll por lo menos de agilidad y poder escaparme de algo si no me van a entallar pero como vamos a ello pero me voy a empezar a poner el set de inteligencia y en vez de ir con los tofu voy a ir con los dragones el de suerte iba con los sapos aquí tienes que hacer misiones retos y eso supongo si pues hay un problemita gordo pero bueno hacemos el de duelo cual? si, si lo digo porque si no te tienes que cargar tú a todos a los que no tienen mucha vida esto es para cargar a ver de la lucha no, hacemos el de abajo no, parece que ¡epa! por el que le pegue es turo de poco a yo y el que le pegue es tu y el que le pegue a tu no, a ese ya no lo veo a ese sí que no le pego no, desde luego que a ese tampoco y a ese tampoco como no le quieras pegar búfalo búfalo no, dale tú oh, que guapo como desaparece, ¿no? no, que se mueve como un jalato, tío solo se mueve de 3 en 3 han durado mucho esto yo tengo que entenderlo baja que es la línea de flota pues hay otro que es la baja me voy a pegar un zumbío no, yo de miedo no son los mismos de antes, ¿no? no, te voy a pegar un zumbío no, te voy a pegar un zumbío el novito ese es mini tú te tranquilo te he encarillado con él tú, tú has jugado que es que has jugado alguna vez el ice on fire en minecraft con, no sé, el ice on fire en la play y en la nintendo switch en el ice on fire hay unos águilas que te tiran las plumas ¿sabes? y claro, y vas como o sea, como te den 4 o 5 plumas vas con, como si fueran flechas y todo en el cuerpo y hacen lo mismo que esto lo que pasa es que claro en el minecraft eso no paran eso es cada x segundo te van tirando las plumas ¿sabes? no he jugado lo he visto pero no he jugado y como como no tengas escudo esos te persiguen ¿sabes? están en la zona pantano pero es que esos te persiguen, tío y hacen lo mismo pon y te tiran las plumas al búfalo no lo has pegado tú, güera no pues ya veo está gracioso sobre todo cuando tienes que matar dragones y demás está gracioso no tenía si me acuerdo que me lo descargué y me invitó Christian pero no jugaste nunca no jugué porque mi ordenador no pago porque yo no tenía este ordenador tenía el otro un total de infe y me iba a poder un interés me acuerdo me iba a faltar me iba a faltar me iba a faltar me iba a faltar pues tenemos un problema ahora, ¿eh? lo de bien tocable bueno, es un problema esto ¿no? yo creo que esto es un problema ¿no? hoy se come no, tranqui, me pongo aquí es que creo que a las poleras le pueden pegar algo hoy se come le ha salido anuncio a Chaffin tengo una gana de acabar ya de subir bien el Call of Dragon, tío ¿pero le decían que estaba un igual que antes? no, hemos perdido la guerra y ya se ha acabado es lo que hay o sea, cuando llegó el momento de la guerra se fueron toda la gente pues, sabéis que eso entonces no, no sirve no me arriesgo ¿me entiendes? o sea, eso no sirve mira, ya eso es igual que en el Call of Clans como un ataque a todo el mundo que tanto la gente sí, sí, vamos a la guerra que esto, que lo otro y después pues está de lujo no, no fue el redón y se pega otra vez a las paredes está de lujo bueno estos creo que igualmente creo que ya los hemos matado sí, pero el oso no el oso seguro que sale en la siguiente ahí está lujo lo hacemos aquí y fuera no, es que nos ha salido intocable el otro a lo mejor si lo pudiera vale pero intocable era un poco no sé me da un poco ahí vale vale sí se va rotando ya Dios si vale no, pero es porque yo me he pegado las dos horas de programa hoy ahora llevo tres y pico y en otra a ver casi le ha lio párbaro me he pegado ya me he pegado ya me he pegado ya que no sepan hoy vale déjame ir me pongo yo por aquí acércate un poco más porque a ver si va a ser anacoreta el reto o alguna cosa de esas y vas a tener que ponerse al lado mío ahí ahí mismo pues si la miné y si el de no acabar con nosotros y matar el Raku pero en el último lugar pues los estos hay que hacerlo también lo no hace falta bueno si se puede la fe porque es que mate yo a todos vale si lo quieres mata tú a todos yo te dejo yo voy pasando solo me voy moviendo que me digo ahora yo es simplemente que se puede hacer perfectamente que no vale hay problema lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo digo porque te dan más experiencia si por eso tú que te piensas que por darle 100 de escudo se va a salvar mira con escudo y todo ya está asciende fácil y nos da una revista robo para tonto mira una revista para mí ah no si te has sacado el de mazmorrín 2 el de ah esta la no no esa no es la que estabas haciendo porque te has sacado el logro de hacerte el mazmorrín 2 va a hacerte una serie de mazmorrín claro claro pero este no es lo que estabas haciendo entonces estabas haciendo otra vice de la parte ya ah oh y ah ah ¡Suscríbete!